Existe 50 puntos en Managua en donde se aglomera la basura y pueden haber focos de inundaciones tras el paso del huracán ETA, aseguró Sacha Gutiérrez de Jóvenes Ambientalistas. Desde el día de ayer tenemos la entrada del huracán y realmente en días anteriores hemos visto que estamos en temporada lluviosa. Entonces tenemos que seguir manteniendo medidas de precaución. Primeramente recordemos que el principal tema de la capital es el tema de las inundaciones. Esto lo podemos ver en las principales vías de acceso de la capital como toda la zona del Dorado, toda la zona de carretera norte, siempre caemos en inundaciones. Nosotros desde el mes de junio hemos monitoreado más de 50 puntos de la capital entre paradas de autobuses, calles, parques y principales rutas de acceso, como es la zona del Periodista hasta el Dorado, como es la zona de carretera norte. Estos son los principales puntos donde se han acumulado mayor cantidad de residuos y que están próximos a tener inundaciones. Entonces todos estos causas que crean una vía principal son los principales que colapsan en las primeras lluvias que tenemos. Gutiérrez dijo también que se debe implementar medidas de aseo y responsabilizarnos por los desechos para evitar inundaciones. Y esto se debe al mal manejo de los residuos principalmente por el lado de la población en general y el mal manejo de los mismos puntos de transferencia. Entonces es importante que nosotros comencemos a implementar medidas de aseo principalmente y de responsabilizarnos de los residuos que estamos generando día a día. Principalmente que se acercan estos meses donde el consumismo va aumentando por las zonas navideñas. Nosotros tenemos que comenzar primeramente a separar, a identificar los residuos que podamos reciclar y los que no. Y principalmente entregarlo a aquellas cooperativas o recicladores informales que andan en nuestros barrios para entregarles estos productos. Estos productos también crean un valor económico para este tipo de trabajo informal. Entonces nosotros podemos contribuir a mitigar principalmente ante las afectaciones que estamos viviendo y vamos a continuar viviendo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.